Y tal como lo habíamos prometido hace un rato nomás, vamos a trabajar unos minutos una presentación sobre el discurso. Para presentar, digo, el discurso que hizo Claudia Jenbaum en su asunción esta semana, que para mí fue uno de los hechos más importantes de todos los que sucedieron en Latinoamérica, y además porque queremos poner una mirada positiva de que es posible, de que aunque estemos en el peor de los mundos todos los días a partir de las cosas que hace el gobierno, vetos, amenazar con que si uno se moviliza por la universidad está proponiendo un golpe de Estado, cualquier cosa de estas locuras que nos atormentan todos los días, bueno, en el mundo y en Latinoamérica y en México precisamente pasan cosas interesantes que nos sirven como modelo para los debates que nos debemos, porque nosotros también tenemos un gran pueblo y muchas ideas, y no es que ahora se terminaron todas las ideas y que hay que decir mentiras y hacer corte y pegue de series y todas estas boludeces que venimos escuchando en los últimos días. Así que vamos a escuchar completo el discurso de Claudia Jenbaum, pero antes vuelvo a saludar al querido Fabio Basteiro, con quien hoy compartimos una nota muy linda desde México, con Nelly Cabrera, quien nos puso en contexto de cómo se está viviendo, una argentina que hace muchos años que vive allá, cómo se está viviendo y cómo se vivió el discurso, y con estos cambios que hoy no los vamos a profundizar, que van de un Millet, de un Millet, de un AMLO, Andrés Manuel López Obrador, a Claudia Jenbaum, que tienen diferencias y contradicciones, pero que las van zanjando en el desarrollo de la política, por ejemplo en el tema del feminismo, como ella lo explicaba, que no fue un hecho traumático. Por eso es muy importante destacar este segundo piso, que es de lo que habla Jenbaum, al cual se asciende en esta segunda etapa del gobierno del Morena. Fabio, de nuevo, aquí, en Salir por Arriba, en esta edición especial que estrenamos contigo y con Claudia Jenbaum y este momento que vive México. ¿Qué tal? Muy buenos días. Realmente, para abordar este discurso, para abordar este momento, uno se toma el trabajo de volver a escuchar, como lo hizo el primer día en vivo y en directo, pero realmente da como para escucharlo nuevamente, porque realmente es algo que a mí me llamó a emoción. Y digo, en la entrevista que tuvimos con Nelly Cabrera hace un rato, se dio, naturalmente, que surgió el tema del amor, del afecto, de la energía, términos que pareciera que para la izquierda esquemática, para aquellos que tienen todo resuelto con algún manual, o aquellos que conocen tanto de la política, que se quedan tratando de ver en los microclimas autorreferenciales, sus verdades, muchas veces, por lo menos, despreciamos, o si no es despreciar, al menos, se subestima este tipo de conceptos. Ser buena persona, como dijo el propio AMLO, no es una cuestión tan fácil, por lo visto, y el nivel de aprobación que ha logrado en este tiempo el presidente Andrés López Obrador, creo que remite también a cuestiones de carácter política, políticas, económicas, ideológicas, pero también a muchos tipos de actitudes que conforman y construyen referencia política. Sí, y te agrego algo que hoy se habló tanto de las mañaneras con Nelly y contigo, que es la conferencia de prensa que hizo diariamente durante seis años, porque ese tema, el problema que tienen las izquierdas y los gobiernos populares es el problema de la comunicación, y muchas veces se dice, comunicamos mal, no solo que comunicamos mal, sino que no utilizamos las herramientas que hay, tampoco decimos las cosas que queremos decir y que tenemos que decir para dar la pelea que se está dando contra el neoliberalismo. Y lo que hacía, lo que hizo durante seis años Andrés Manuel López Obrador, es revolucionario, el tipo se paraba todos los días frente a todos los medios, sea la CNN o un medio comunitario del interior de México, que le hacían preguntas y él contestaba a todos, y marcaba agenda con lo que él decía, porque no era solo contestar preguntas, sino que se levantaba, no sé, a las cinco de la mañana, a las cuatro de la mañana, para a las siete, comenzar la mañanera, siete, ocho, comenzar la mañanera y contestar todas esas preguntas, pero además decir, bueno, estamos haciendo esto, vamos a hacer aquello, proponemos esta ley, como terminó siendo el tema de la reforma judicial, digo, hechos verdaderamente revolucionarios. Y una cosa que escuchaba ayer de AMLO, también muy interesante, es cuando le hicieron el fraude y no pudo asumir, dice, me vino bien. ¿Por qué? Porque salí a recorrer México, y si esto lo quiero decir con orgullo, debo ser el único mexicano que recorrió todo el país y que conoce todos los distritos y que conoció a la gente en todos los lugares. Digo, hasta eso, cómo capitalizar una derrota, transmitiendo hacia hoy una experiencia y lo que vienen, de que hay que seguir laburando y hay que seguir conociéndonos y abriendo espacios. Néstor, ¿a vos no te parece que, aparte de que coincido con vos con el tema de las conferencias, que no es un trabajo muy, muy profundo el que realizó como para vertebrar discursos tan simples, con tanta profundidad en la práctica? Quiero decir, muchas veces uno dice, mirá qué simple que lo está haciendo y qué profundo que es en la definición. Me acuerdo geopolíticamente los posicionamientos ante cada uno de los gobiernos de América Latina, el propio tema de la pandemia, el propio tema de tener de vecino a Estados Unidos, la cuestión del enfrentamiento con España por el tema de la solicitud de disculpas que le todavía mantiene México, cuestiones que hacen al narcotráfico, cuestiones que son de una profundidad, de una densidad política muy profunda y elevada y pesada, ¿de qué manera se llega a resolverlo tan fácilmente que no es fácilmente? Digo, eso a mí me ha sorprendido gratamente en el sentido de, decían, y este viejito se la va a poder bancar, uno mismo tiene características muchas veces del sábelo todo, del sabiondo, creo que cuando hablamos de los errores hay que hablar en forma colectiva, y esto que decías vos, de que me vino bien, vos sabés que, haciendo un paralelismo, sin pensarlo, lo estoy sacando ahora, Salvador Allende, perdió cuatro elecciones antes de ser presidente en 1970, y sabés que realizó el viaje Chile, tiene una característica geográfica bastante particular, y hicieron el tren de la victoria, no una vez, tres veces, y hicieron un tren e iba parando en cada uno de las estaciones para hablar con los trabajadores, y una vez, contaban de que todos los equipos de reemplazo, iban reemplazándolo a lo largo de las jornadas, porque era agotador, y el único que se mantuvo todos los viajes durante más de 20 años, haciéndolo fue el propio Allende. Y llegó un punto donde fue tragicómico, que en una cancha de fútbol donde jugaban, los propios que estaban haciendo el picado, laburantes, se acercaron diciéndole, otra vez llegó, y después de cuatro años dijo que iba a volver, y no le creímos. No, hago este paralelismo, porque tanto Salvador Allende como AMLO, están en lo más profundo emotivo de nuestros pueblos. Me parece que, ojo con esto, ¿no? Muchas veces, el tipo consecuente, la línea recta, con el pueblo todo, sin el pueblo nada, como decía Benito Juárez de México, dan resultados, dan frutos, y muchas veces no hay que ser el vivo de la esquina, para tratar de quedar en los corazones de nuestro pueblo. Sí, y lo interesante de esto, te sigo con tu comentario, cuando vos recorres el país, yo esto lo aprendí de acá en la Argentina, del Tano de Gennaro, y cuando vos decías de simplificar las cosas, me acuerdo de Germán Abdala, o sea, tenemos ejemplos nosotros, Germán Abdala no era un gran discursero, no era de hacer discursos demasiado largos, y en los análisis que hacían, intervenciones de reuniones, la resolvía en cinco minutos, no era que, digo, era una frase, y si ustedes están discutiendo esto, 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 me parece que va por acá, y a uno le terminaba abriendo la cabeza. Lo que quiero decir es, eso del tren de Salvador Allende, o lo que contó AMLO que se fue a recorrer todo México, acá son pocos los políticos que salen a eso, creyendo que con un video, o Twitter, resuelven. Lo que no resuelven con el Twitter, puede ser que lo lean todos los argentinos al Twitter, está bárbaro, te lo acepto, no creo que sea así, pero ponele. Ahora, el intercambio del saludo, de ver a la señora, al viejo, al laburante, y en cada provincia, y en cada lugar, también lo hizo Lula, Lula salió a recorrer después de estar preso, digo, eso te da otra vivencia, y te aporta lenguaje. Eso que vos decías, de que estamos nosotros acostumbrados a hablar entre nosotros, y de las grandes elaboraciones, y esto y el otro, y la cosa se simplifica, y aprendes a simplificar hablando con la gente que habla simple. Sí. Que tiene cosas muy profundas, y yo creo que... Es un aprendizaje. Es un aprendizaje. Nos quedan un par de minutos, por ahí, contanos algo, sí. No, tenía la idea, porque escuché gratamente, de cómo estructuró Cláudia Ayer, un discurso que a mi entender, viene con una impronta, de un resultado positivo en la imagen, en lo electoral, pero que de alguna manera no se quedó solamente en el augurio, o en reconocer lo bueno que hicimos antes, sino que hubo desafío. Por un lado, saludó a toda la izquierda, con nombre y apellido, o por lo menos a los compañeros más progresistas, o que mejor tienen relación con el Estados Unidos de México, como Lula, bueno, al propio Boric, al propio presidente de Colombia, pero a la vez lo levantó a Manuel López Obrador como un compañero y como una referencia política que trasciende a que se termine una etapa y empieza una nueva. No, no, esto es continuidad, es equipo, es colectivo, y me parece que hay que, por lo menos hay que tenerlo anotado, porque el tema de ser generoso en política no es tan simple, no es tan simple, y yo creo que, como dicen los pibes, garpa ser generoso también, no es todo tome y daca. Por el otro lado, creo que tuvo un excelente, que a mí, yo lo relaciono con una frase de Rodolfo Walsh, cuando dice algo así como que las clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores no tengamos historia, que no tengamos héroes, que no tengamos mártires, cada lucha empieza separada de la lucha anterior, que todo lo que se escribe fueron derrotas. Bueno, yo creo que también hace un repaso de toda la historia de lo mejor de México, de tantos héroes y heroínas que hubo y que muchas veces están silenciados, secundarizados, o naturalmente puestos en una estatua como para que no se le discuta que tienen acción permanente sobre la memoria y sobre los cuerpos de cada uno de los mexicanos. Me pareció muy rescatable hacer ese repaso. Por el otro lado, hay el tiempo de mujeres. Ahí hay que detenerse y realmente nosotros tenemos que aprender mucho porque esto no fue una cuestión de un show mediático. El tiempo de mujeres y que luego, al final, vuelve a ratificar con la utilización de la A, porque todo aquello que se nombra existe y lo que no se nombra no existe. Me parece que con una simpleza profundizó un debate que muchas veces quieren desviar o quieren ridiculizar. El tiempo de mujeres es una construcción política de mucho tiempo y que hoy México esté gozando la posibilidad de que muchas compañeras y mujeres de nuestro tiempo tengan responsabilidades, también abre a un nuevo formato de cómo encarar las soluciones de carácter político. Y luego, lo que nosotros hablamos hoy con Cabrera, con Nelly, que es que no solo se quedaron en una cuestión de gestos políticos y de una política correctamente político, sino que hubo datos muy duros. Cuando ella habla del llamado a la reflexión y habla de los 9 millones y medio que el Banco Mundial reconoce que salieron de la pobreza en 6 años, que es el país de los menos endeudados, con una moneda fuerte, que hay menos desocupación y que subió el salario mínimo sin inflación y que a los pensionados de 60 a 65 años y a las mujeres en particular hay unas pensiones de carácter universal, que a los chicos se les va a seguir otorgando becas para que pudieran profundizar la educación pública, son datos duros de la realidad. Este gobierno, que fue subestimado por mucha izquierda, también hoy puede reconocer datos concretos. En el otro aspecto que a mí me interesa en lo particular cómo hace referencia a profundizar lo que AMLO comenzó con el tema territorial y de transporte, porque bueno, yo lo entiendo como algo estratégico, y reconocer el tema de las vías férreas, del tema aerocomercial, el tema de las cloacas, las energías limpias, el turismo, todo eso, tomarlo como parte de una agenda de disputa para el futuro, no es menor en un gobierno que dio muestra de que se puede, con participación popular, actuar. Y mirá, el tema de la autonomía e independencia del Poder Judicial sin tener que actuar como otros gobiernos, poniendo a sus amigos en la Corte Suprema, creo que es un desafío que puede rendir frutos porque puede ser un modelo a seguir en otros aspectos. Entonces, esta parte del discurso, yo digo, para acelerar y tratar de escuchar a Claudia Sheaigumban y no ser nosotros los que interpretemos a una mujer, que a la vez, también hay que decirlo, viene con una historia detrás muy interesante. Hoy estaba repasando sus fotos como bailarina, o sus fotos cuando en una huelga para justamente pelear contra la privatización de la educación, fue ella la que dio el paso al frente gritando huelga para bajar la bandera y subir la bandera de México y seguir el paro de los estudiantes. Digo, en tiempos donde cuando vos decís de salir a apoyar a la educación pública con una movilización, te tratan de golpista, la presidenta del Estado Unidos de México con 130 millones de habitantes y con la frontera terrestre más importante con, por lo menos en Latinoamérica, con Estados Unidos, fue ella la indicada para levantar la bandera de la huelga para que haya justamente una educación pública gratuita. Y para terminar, esta compañera que viene de militancia, yo tengo muchos amigos que la conocen en forma directa a ella y a sus familiares, y también, mirá que interesante que viene de familias judías, azkenazi y sefaradí por parte de madre y padre, y la posición que tiene con respecto a Palestina es una posición muy digna, que realmente muchas veces tendremos que escucharla porque, no porque habilite o valga más la opinión de una persona por sobre la otra, pero sí que una científica de las características de Claudia, con una historia de lucha en toda su familia, pueda tener la autoridad como para decir algunas cosas que muchas veces nosotros tenemos que aprender. Y para terminar, el tema de la seguridad, de reivindicar el fortalecimiento de la Guardia Nacional por sobre la militarización que se realizó con la excusa del narco, me parece que es un tema muy delicado y que lo sorteó y que lo planteó desde un lado femenino, desde un lado de mujer, y me parece que es muy interesante leerlo desde ese lado. Y termina justamente reivindicando de que es madre, de que es abuela, y que es una mujer de fe. Esto no es simplemente una presentación formal, es una definición de carácter estratégico, ideológica, política y cultural. Así que, por mi parte, un lujo y el sueño de los mexicanos lo quiero hacer también mío. Para terminar, hay una frase de López Obrador que lo estaba leyendo y te lo quería leer, porque, no, no es de López Obrador. López Obrador habla directamente del tema de que el poder atonta a los inteligentes y a los tontos los vuelve locos, dijo en una de las conferencias de prensa. Pero Benito Juárez, un presidente que fue reivindicado por Claudio Ayer, dice, la ignorancia, yo lo digo por el presidente Milley y por mucha caterva de periodistas que están en una usina prefabricada y que tiene como objeto operaciones de carácter político. La ignorancia es la noche a la mente, pero una noche sin estrellas y sin luna. Digo, pongámosles todos los paisajes a nuestros pensamientos, porque de esto está hecha también la revolución. Bien, Fabio, gracias.